Yo quiero ser muy precisa en cada palabra que escoja para decir esto, yo considero que el plan que ya está en marcha es lograr integrar el territorio de Colombia y de Venezuela en una sola zona donde impere y actúe a sus anchas el crimen organizado, el narcotráfico e incluso el terrorismo internacional. Es decir, esa barrera que han estado representando las instituciones democráticas de Colombia, eliminarlas por la vía de esta elección, ir socavando todas las instituciones para que se extienda esa zona gris de la que hablaba Carlos Augusto, que ya es parte de toda nuestra frontera. Yo quisiera detenerme un minuto para que vean en este video cómo se ve esto físicamente, gráficamente en el mapa de Colombia y Venezuela. Miren esto. Quiero que tengamos en mente esta imagen para entender lo que puede significar ese corredor desde el Pacífico colombiano al Atlántico venezolano, integrando desde los puertos de Buenaventura, Aguiria, Paraguana o Puerto Cabello en Venezuela. Zonas donde los grupos criminales no solamente ejercen el control territorial, sino también económico y social de la control en la población, donde además cooptan los órganos del Estado formal para convertirlos a su vez como en unas barreras de protección de estos, digamos, estados criminales, porque apelan a la no injerencia, a la autodeterminación de los pueblos y lo que están sometiendo al pueblo, como ha ocurrido en el caso de Venezuela, a la miseria, al dolor, a la separación de la migración. Y por supuesto, la destrucción de los sectores productivos para dar paso a una nueva clase empresarial asociada y parte de estas dinámicas criminales. Por lo tanto, yo creo que hay que entender qué es lo que está planteado y ya en proceso en Venezuela. Yo tengo un querido amigo que siempre dice, los venezolanos venimos del futuro. Y pensando en la preparación para esta conversación de hoy, recordé vívidamente aquel 7 de mayo del 2013, cuando yo aterricé en el aeropuerto del Dorado, porque me recibí además, querido amigo, que en paz descanse, el entonces senador Juan Mario Lacerno. Había sido invitada para intervenir en el Congreso de Colombia, en sus dos cámaras. Menos de una semana antes me habían fracturado la cara a patadas en la Asamblea Nacional, unas diputadas enviadas por el señor Ríos Dado Cabello, porque yo me negaba a reconocer a Nicolás Maduro como presidente después del fraude del 2018. Cuando me dirigí al Congreso de Colombia, yo dije, no habrá paz sostenible en Colombia mientras no exista libertad en Venezuela. Y lamento no haberme equivocado. Y como venimos del futuro, yo quisiera referirme a algunas lecciones que creo que son muy importantes para la sociedad colombiana el día de hoy. Las clasifico en tres. La primera es, estos se prepararon para llegar. Lo segundo, llegaron para destruir. Y en tercer lugar, es un proyecto transcontinental. Cuando digo que se prepararon para llegar, es porque Chávez no fue un proceso espontáneo ni aislado. Fueron décadas de infiltración de las Fuerzas Armadas, de las universidades, de los centros de pensamiento, de los medios de comunicación. En segundo lugar, a Chávez no lo puso el pueblo. Chávez contó con el apoyo de sectores económicos, sectores de los medios de comunicación, de la clase media e incluso, debo decirlo, de, digamos, la banalización o la subestimación de lo que fue objeto por parte del propio gobierno de los Estados Unidos. Ya ha avanzado Chávez en el poder. Un embajador llegó a decir, no hay que ver lo que Chávez dice, sino lo que hace. Y vaya a lo que Chávez decía. En segundo lugar, me quiero referir a la destrucción como modelo de dominación, porque es un proyecto de dominación. Me voy a referir brevemente a cuatro áreas. El sector productivo y el agro. Venezuela se han expropiado más de 5.500 empresas privadas. Son datos de CEDICE. Se han expropiado o invadido más de 5 millones y medio de hectáreas, de las cuales menos del 10 por ciento, menos del 3 por ciento fueron resarcidas y menos del 20 por ciento están productivas hoy. Con relación a los medios de comunicación, han sido más de 600 medios de comunicación, según el Colegio Nacional de Periodistas, que han sido cerrados en este periodo. Con relación a las Fuerzas Armadas, lo decía el general, la destrucción sistemática de las Fuerzas Armadas no solamente fue dirigida a su apresto, al mérito, a su profesionalismo, sino en paralelo para arrebatarle el monopolio de las armas. Y hoy son más de 60 grupos armados, armados por el Estado, que incluso en muchos casos están mejor dotados que las propias Fuerzas Armadas Venezolanas. Y finalmente el sistema judicial, que yo creo que ha sido quizás el pilar para darle esa pseudo legitimidad al atropello del régimen. Les doy dos datos. Uno, el régimen de Chávez ha logrado ir depurando y, digamos, extrayendo, expulsando a todo juez, que no le sea absolutamente incondicional al extremo, que hoy en Venezuela hay 2.056 jueces, de los cuales el 95% son temporales. Eso quiere decir que con una llamada los eliminan de su cargo. Y el World Justice Project, que publicó hace un par de meses su estudio mundial con los indicadores de Estado de Derecho, a 139 países, coloca a Venezuela en el último lugar, en el último lugar de Estado de Derecho en el planeta. Obviamente, ¿cuáles son las consecuencias? La consecuencia es una destrucción de la economía. Imagínense que esto tengo que leerlo, porque les voy a dar cuál es la inflación acumulada desde el año 2013 para acá, desde que llegó Maduro. Oigan esto, 799.469.501.218%. Han llevado adelante tres procesos de reconversión monetaria, en los cuales le han quitado 14, 14 ceros al Bolívar. Es decir, la moneda no vale nada. Evidentemente, esto ha llevado a unos niveles de miseria que exceden al 96% de pobreza en nuestro país y que evidentemente se convierte en una fuerza que empuja y que expulsa a los venezolanos. Y se estima que para este principio del año 2022 ya vamos por más de 7 billones. Es decir, casi el 25% de la población venezolana desplazada alrededor del mundo. Y simplemente esto lo que significa es una generación entera de venezolanos que crece sin comida, sin educación, sin salud y sin madres. Y si hay un elemento, una realidad que a mi modo de ver refleja todo este horror, es el hecho que Venezuela en los últimos cinco años, el suicidio infantil y juvenil se ha aumentado en más de 800% según las citas de Secodar. Imagínense todo lo que está detrás de una familia y de un niño para estar viendo, como fue en el año 2019, se documentaron 88 suicidios infantiles en nuestro país. Entonces Venezuela se ha convertido en una gran zona gris, más de la mitad de nuestro territorio, donde estos grupos criminales han ido imponiendo su PACS criminal. Para recuperar lo que era la economía, el PIB de Venezuela en el año 2008, necesitamos 42 años consecutivos de crecimiento de por lo menos 5% interanual. Imagínense de lo que estamos hablando. Y el tercer elemento, como lección que quería aportar, es que se trata de un proyecto transcontinental. Yo creo que ya ha quedado evidente que este conglomerado criminal, que es un sistema complejo adaptativo, tiene por lo menos tres dimensiones. Es una fachada, digamos, ideológica, noctrinaria, donde aparece el foro de Sao Paulo, el grupo de Puebla, tiene por detrás un soporte geopolítico, todo lo que se ha hablado de Rusia, China, Irán, Turquía, operando en Venezuela y tiene, por supuesto, la base, el pilar, que es la dimensión criminal. Y por ser criminal, su dimensión o su naturaleza es expansiva y no puede cerrarse o contenerse dentro de las fronteras como algunos han creído. Pero, y aquí mi mensaje fundamental, no nos engañemos. El objetivo de estas fuerzas y de este modelo, de este sistema, no es solo saquear Venezuela y tomar Colombia. Hay un objetivo de desestabilizar y socavar las instituciones democráticas de los Estados Unidos y reducir su influencia global. Y Colombia es un canal fundamental para lograrlo porque Colombia es el principal aliado que tienen los Estados Unidos en las Américas. Entonces, ¿Colombia en este contexto que está enfrentando? Bueno, evidentemente la obscenidad y el desempeño grotesco de Maduro en términos de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, corrupción, miseria, inmigración, hace que sea radioactivo, tóxico, asociarse a él. Y entonces aparecen estos nuevos candidatos o expresiones que buscan distanciarse de Chávez y de Maduro y presentarse como una especie de socialismo vegetariano. Eso no existe. Es decir, esa pretensión que pretende obtener o ese disfraz o esa fachada de yo no soy maduro, que pueden tener desde un AMLO, un Alberto Fernández o el propio Petro, al final esconde un proyecto y un modelo común. Es decir, es el mismo modelo. El socialismo es carnívaro, carnívoro, aunque se disfracen de corderitos. Así que yo quisiera como conclusión enumerar quizás unos cinco o seis puntos para mí cruciales. En primer lugar, que no habrá paz en Colombia mientras exista el chavismo en Venezuela, ni habrá transición en Venezuela si el chavismo y Petro están en el poder. En segundo lugar, que una victoria de Petro configuraría la continuidad geográfica de más de dos millones de kilómetros cuadrados y 80 millones de individuos, de habitantes, que efectivamente, como decía Carlos Augusto, constituye una franja que divide nuestra región, donde además es un territorio donde hay enormes riquezas minerales, una zona estratégica geográficamente y que no habrá sino incrementar los problemas de seguridad hemisférica y seguridad nacional de todos los países. En el contexto, en tercer lugar, en el contexto internacional, Venezuela opera como una cabeza de playa, como un santuario desde donde se expanden estas dinámicas. Imagínense si eso y donde estas, digamos, actores extremiféricos están operando y obviamente con Petro esta plataforma o este santuario se extendería notablemente. En cuarto lugar, quiero hacer una referencia sobre los Estados Unidos. Creo que nunca en la historia de Estados Unidos como República Independiente se ha visto, digamos, tanto desinterés o poca atención a una dinámica de presencia creciente de actores antioccidentales extrahemisféricos en la región. Y es algo que realmente preocupa porque además es un tema de su propia seguridad nacional. En sexto lugar, yo creo que es fundamental un gran consenso operativo entre aquellos actores con, digamos, diferencias ideológicas, liberales o conservadores, pero que compartimos la defensa y los valores que son el emblema de una democracia liberal. Y finalmente, el hecho de que estamos dando una lucha binacional. Es decir, el destino de Colombia y Venezuela nunca han estado tan enlazados y por lo tanto creo que encontrarnos aquí hoy colombianos y venezolanos con un mismo objetivo, con una misma preocupación, es crucial y deberíamos promoverlo activamente. Así que para concluir o en definitiva, la pregunta era si puede Colombia convertirse en un nuevo, en el mismo modelo de destrucción y devastación y de crimen que ha ido creciendo y destruyendo Venezuela. La respuesta es sí, pero Colombia está aún a tiempo de evitarlo. Muchas gracias.